Tu me haces falta, como el sol en el verano Diploma en el graduado y pasaporte al viajar Te necesito, mas que el agarre un soldado La pensión de un retirado y una boda con su altar Voy a extrañarte, mas que el cable a la corriente El veneno una serpiente y la selva un animal Te echo de menos, como ropa super chero Amar sin tener celos y un diamante sin tallar Dime que hacer, pa' librarme de tu veneno Que introduce tu boca en mi piel Te escapas como agua en mis dedos, no puedo Cuanto me acuerdo de ti 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 De tu cara, tu boca, tu pelo Cuanto me acuerdo de ti De la forma que tocas mi cuerpo Pienso seguirte como un fiel, busca una excusa Poeta con su musa y un politico ganar Y amarte despacito, como carne en el asado Un bolero bien cantado, una historia sin final Y dime que hacer, pa' librarme de tu veneno Que introduce tu boca en mi piel Te escapas como agua en mis dedos, no puedo Cuanto me acuerdo de ti 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 De tu cara, tu boca, tus perros Cuento mi acuerdo de ti Cuento mi acuerdo de ti De la forma que toques mi cuerpo Cuento mi acuerdo de ti 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 De tu cara, tu boca, tu pelo Cuanto me acuerdo de ti De la forma que tocas mi cuerpo